Por eso hoy empezamos un recorrido entregando 90 mil macarillas en la región sur. Acabamos de entregar aquí 10 mil en esta provincia. Y entre sábado y domingo entregamos 85 mil macarillas más. O sea que entre estas 90 mil y estas 185 mil, tenemos 175 mil macarillas entregadas del sábado hacia acá.